Hola, buenas tardes. Soy Elizabeth de Crochet Monalidades y Más y en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo elaborar estos cuadros. Son los famosos granny, con los cuales podemos armar diferentes prendas, ya sean suéter, manteles, blusas, faldas, un bolso, lo que se te venga a la mente, eso puedes elaborar con estos cuadros. Puedes hacerlos combinados, como puedes ver acá, con diferentes colores y así puedes diferenciar una línea de la otra. Y de esta forma también en un solo color, dependiendo de la labor que quieras hacer, pues así puedes diseñar tu cuadro. En esta ocasión, pues quiero mostrarte este que tengo en colores, lo he elaborado con esta lana de esta marca. Es un poquito grueso, y la talla dice que es para talla S, que es esta. Mide aproximadamente 12 centímetros, puede medirte igual dependiendo del gruesor de ganchillo que vayas a utilizar. Así va a cambiar el centímetro de cada cuadro. Entonces, en este caso, el mío está midiendo 12 centímetros. Puedes ver acá, yo te lo muestro. Lo vamos a poner así. Y así está midiendo un poquito, y ya se acomoda a los 12 centímetros. Puede medirte para la talla S, de 12 a 12.5, dependiendo el gruesor del hilo y el número de ganchillo que vayas a utilizar. Ahí decides esa opción. Y para la talla, tengo este otro que lleva las mismas vueltas, 5 vueltas, como puedes ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y la medida de este está de 12 y medio. Entonces, significa que el gruesor de hilo que vayas a utilizar, ese va a variar tus centímetros. Este lo he elaborado con esta marca de hilo, se llama amigurumi, por lo cual es un poquito menos grueso que este otro. Entonces, para cualquier talla que vayas a utilizar, siempre va a haber una diferencia de centímetros, dependiendo ese gruesor de hilo. Y para cualquier talla que vayas a elaborar, en este caso, tengo aquí que este es talla S, y este es igual, porque está midiendo 12 y medio. Entonces, hasta la talla S, va a medir 12 y medio o 12 centímetros. Y si vas a hacer de la M o de la S hasta la XL, lo único que se va a hacer es que vamos a ir aumentando una vuelta. En este caso, si yo quiero aquí, una talla M, yo le voy a aumentar una vuelta más, y voy a tener 6 vueltas. El cual me va a medir 13 centímetros o 13 y medio, dependiendo el gruesor de lana y el número de ganchillo. Entonces, puedes elegir ahí. No olvides que para cualquier talla vas a aumentar una línea. Nada más, digamos, desde la talla S la vamos a hacer con 5 vueltas. La talla M con 6, la talla L con 7, y XL con, dependiendo también el tamaño de lana, del gruesor, así te va a quedar. Hasta la XL puedes aumentar de 7 a 8 vueltas. En el color o el gruesor de lana que elijas utilizar. Así es que en esta ocasión voy a tejer uno para mostrarte cómo vamos a hacer este cranny. Y voy a utilizar, este es un sobrante de lana que tengo, de un gorro pasamontañas que tengo ya aquí en el canal, tengo ya el video. Puedes buscarme allí como crochet manualidades y más, siempre. Y ahí está el gorro pasamontañas. Está específicamente en este color. Y lo tejí con esta lana, y con un ganchillo del número 4. Entonces, voy a hacerte la muestra de este cuadro. Y hice la talla L. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a hacer un aro deslizado, de esta manera. Pasamos nuestra lana por debajo de nuestros dedos ahí. Y vamos a subir con 3 cadenas. Llevamos 1, 2 y 3. Tomamos la asada. Y hacemos un grupito de 3 puntos altos. Llevamos 2, contando las 3 cadenas, 3. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos la asada. Y hacemos nuevamente, 3 puntos altos. Este ganchillo, como es más grueso, y la lana es más gruesa, la medida de este cuadro será de 15,5. Porque estaba consiguiendo la talla L. Entonces, vamos a hacer nuevamente, 2 cadenas. Y otro grupo de 3 puntos altos. Hacemos nuestros 3 puntos altos. Llevamos 2 y 3. Hacemos nuevamente, 2 cadenas. Y repetimos haciendo nuestros 3 puntos altos. Llevamos 2 y este 3. Vamos a, nuevamente, 2 cadenas. Ahora, jalamos esta hebra. Socamos muy bien. Y cerramos en el primer punto alto. Así nos quedará nuestro primer cuadrito. Ahora, vamos a deslizarnos hasta este punto de acá. Vamos a hacer puntos deslizados. Aquí, como yo lo voy a hacer de un solo tono, yo voy a continuar haciéndolo del, no voy a cambiar color de hilo. Continuamos con el mismo color. Pero si lo vas a hacer en diferente color, vas a cortar acá. Donde terminas, o donde cerras el punto. Y te deslizas nuevamente. O allí, pues, vas a comenzar con el siguiente color de tu elección. Como es este caso, yo hice esta primera vuelta en color negro. Y aquí prendí, o comencé la segunda vuelta con el tono blanco. Luego con el tono rojo, verde y el rosado. Entonces, cortas ahí y continuamos. y vamos a hacer aquí una cadena. Tres cadenas y tomamos la azada y hacemos nuestros tres puntos altos. Hacemos dos cadenas y en el mismo espacio acá vamos a hacer tres puntos altos. Llevamos dos y tres. Hacemos una cadena de separación y nos pasamos al siguiente grupito de acá en ese espacio y hacemos nuevamente este mismo paso tres puntos altos separado de dos cadenas en el mismo espacio tres puntos altos. Una cadena de separación y repetimos tres puntos altos. Hacemos dos cadenas y repetimos ahí los tres puntos altos y así una cadena de separación y hasta llegar acá y cerramos en este punto. Terminamos acá nuestra segunda vuelta de nuestro Grammy vamos a hacer una cadena y vamos a cerrar nuestro punto acá en nuestro primer punto alto así va quedando ya nuestro cuadrito vamos a deslizarnos acá haciendo puntos deslizados y hemos llegado hasta esta esquina vamos a subir con tres cadenas y hacemos tres puntos altos nuevamente dos tres dos cadenas en el mismo espacio tres puntos altos separados separados de una cadena nos saltamos a este espacio de acá y aquí vamos a hacer tres puntos altos aquí en este en esta vuelta es donde ya va comenzando este aumento que se va haciendo donde va creciendo cada vuelta aquí ya serían nuevamente otro otro espacio y así va creciendo el cuadrito vamos a hacer una cadena de separación en cada tres puntos altos que hacemos en este espacio vamos a hacer una cadena de separación para pasarnos a la siguiente esquina en el espacio donde hacemos los tres puntos dos cadenas y en el mismo espacio otros tres puntos altos tomamos la asada y hacemos los tres puntos altos estos estarán separados de dos cadenas y en el mismo espacio nuevamente los tres puntos altos después separamos de una cadena en el espacio que sigue vamos a hacer tres puntos altos separamos de una cadena saltamos en la siguiente esquina y hacemos nuevamente tres puntos altos llevamos dos con este tres y separamos de dos cadenas en el mismo espacio tres puntos altos esta sería la tercera vuelta entonces vamos a repetir así los espacios que siguen hasta terminar acá y cerramos en este punto terminamos nuestra tercera vuelta y hacemos nuestra cadena de separación y cerramos en el primer punto alto así con esta sería la tercera vuelta vamos a la cuarta vuelta nos deslizamos hasta llegar a la esquinita subimos nuevamente con tres cadenas hacemos nuestros tres puntos altos dos cadenas de separación nuevamente los tres puntos altos siempre separado de una cadena aquí vamos a hacer los tres puntos altos separado de una cadena en el siguiente espacio nuevamente tres puntos altos separamos de una cadena y así hasta llegar a la espinita de acá y cerramos con un punto deslizado terminamos aquí nuestra cuarta vuelta hicimos la cadena de separación y ahora vamos a cerrar aquí con un punto deslizado nuevamente nos deslizamos hasta llegar a esta esquina hacemos tres cadenas nuevamente hacemos los tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos separados cadena y en cada espacio de estos que nos van quedando ahí repetimos tres puntos altos en cada espacio y los los tres puntos altos separados de dos cadenas y en el mismo espacio los tres puntos altos voy a terminar así hasta la esta sería una dos tres cuatro esta sería ya la última vuelta y vamos a medir o les voy a mostrar cuánto está midiendo este cuadro para tomar lo que es la talla l terminamos acá nuestra quinta vuelta hicimos la cadena de separación y ahora vamos a cerrar aquí con un punto deslizado ahora vamos a medir este cuadro para la talla l que yo hice mi gorro es 14 y medio puede medir 14 igual no hay problema ahí depende el gruesor del punto de la lana o el tamaño del punto que tú lo hagas lo agrandas o lo haces más pequeño y aquí está vamos a hacerlo así y está ahí midiendo este un poquito para que mida exacto aunque ahí está 14 y medio ahí vamos a acercarlo ahí eso eso es lo que te debe de medir para la talla l si vas a hacer la talla xl entonces va a medirte 15 y medio 16 o menos de de 15 perdón exactamente los 15 como te repito va a depender el el gruesor de tu lana entonces espero pues este vídeo te sea de utilidad que hagas cualquier prenda en elaborando pues estos tran son muy fáciles prácticos de elaborarlos puedes hacerlos en colores de tu preferencia en un solo tono todos pues allí te va a quedar a tu preferencia los haces a tu opción de colores al tamaño que quieras hacerlo este te que como te digo espero el vídeo te sea de utilidad que te suscribas a mi canal que me regales un valiosísimo like que compartas y comentas este vídeo y nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo